hola qué tal pues hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que son las estadísticas en instagram vamos a tener un vídeo cortito pero al grano sobre algunas cosas que necesitamos saber cuando vamos a evaluar qué tal va nuestro perfil en instagram vamos allá muy bien bueno estoy proyectando aquí a la pantalla de mi móvil con el instagram y lo importante primero es acceder a tu perfil bueno recuerda que si vamos a el instagram normal o qué apetitoso esto bueno aquí te demostró instagram como siempre aquí pues bueno vas a acceder a tu perfil esto en cuentas de empresas cuentas de empresa creador marca da igual llegamos acá no y fíjate que acá tienes un botón que te dice estadíst vamos allí y vamos a observar ciertas estadísticas que nos da instagram a ver lo primero es ver que tenemos podemos seleccionar el periodo de los siete o los últimos 30 las estadísticas en instagram pues la verdad suelen ser penosas suelen ser muy bajas ya les muestro otra forma de encontrar mejores estadísticas entonces le damos acá clic a últimos 30 días y te va a decir un poco pues te va a decir aquí nos dice has recibido un más 11.8% más de interacciones en el contenido los últimos 30 días respecto a los otros es decir las cosas van bien tienes aquí una métrica la primera que es a cuentas alcanzadas es decir tu alcance cuántas cuentas has llegado con tu cuenta de instagram en métodos gratuitos o de pago yo ciertamente los últimos dos meses no he hecho nada de publicidad pues bueno puede ser por eso entonces pero te dice que has alcanzado 2.477 cuentas es decir de todas las publicaciones que he hecho en este caso he llegado a 2.477 también dice que las interacciones han mejorado que estos últimos 30 días van 606 interacciones y los seguidores están en 2.856 si es algo en lo que tengo que trabajar más pues ha tenido una pequeña baja de menos 0.5 este es el contenido que he compartido que han sido 19 publicaciones tú también durante ese periodo de tiempo he hecho 20 stories 4 vídeos de IGTV vale entonces bueno aquí te recomiendan como siempre hacer algún tipo de promoción entonces eso con respecto a esas estadísticas vale yo te recomiendo la verdad que no trabajes con esto bueno que no trabajes no está bien verlas también está la estadística de cada publicación no si yo por ejemplo acá voy a los reels por ejemplo y veo este reel este reel pues bueno me dice que tiene tiene 314 visualizaciones como hemos visto anteriormente 19 likes vale le voy a dar uno más vale y bueno pues tal eso eso son ciertas estadísticas pero te sugiero que te esté alta una herramienta tipo hotsuite, buffer, metricool donde seguro que vas a conseguir algo mucho mejor en este caso vamos a entrar aquí estamos acá en metricool y aquí en metricool podemos ver entonces cómo van las estadísticas de los últimos 30 días que es lo que estamos valorando también allá en el otro instagram para comenzar lo fantástico de estas herramientas que podemos ver hasta el último año y posiblemente más y aquí podemos ver vamos a separar las estadísticas y vemos en cuanto a seguidores si he tenido un decrecimiento la verdad que no he trabajado mucho la cuenta de instagram me da culpa y podemos ver pues bueno cómo han ido bajando también hice un experimento comprando seguidores y la verdad que eso no sirve para nada pero quería hacer el experimento después entonces aquí van bueno las cuentas a las que voy siguiendo he aumentado mis cuentas ya empecé a trabajar de nuevo justamente en estos días y vemos cómo han inventado y la cantidad de publicaciones que era algo que yo también estaba haciendo un experimento haciendo menos publicaciones por mes y la verdad que tampoco me fue bien tengo que volver al ritmo que tenía anteriormente publicaciones podemos ver entonces algunos cierre menos 14 seguidores menos tal menos tal he seguido a más personas publicaciones por día y publicaciones por semana este es el balance de los seguidores cómo vamos con respecto a lo que vamos captando y si efectivamente esos seguidores muchos los que compré pues se ha ido se ha ido se ha ido se ha ido o sea eso no tiene sentido el género bueno también te dice la parte demográfica y los segmentos de edades que te siguen aquí estamos por países y puedes ver cuáles son los países de los cuales te siguen más y bueno eso también te va a ayudar a tomar ciertas acciones y a ver quizás que haya mercados que no estés tomando en cuenta y puedan ser interesantes para ti como es mi caso de hecho podemos ver entonces en cuanto al perfil vale fíjate esto impresiones del perfil vale quiere decir tu perfil el nivel de cuántas personas que están buscando no entonces se han bajado un poco vale con respecto al mes pasado 14,30 tenemos el alcance de la cuenta pues bueno aquí va pues ahí ha bajado un poco también con respecto a los otros como te dije menos publicaciones la vista del perfil cuántas visualizaciones ha tenido las vistas del perfil son muy importantes porque son personas que van a tu perfil a verte y cuando van al perfil posiblemente le pueden dar clic al enlace y este es el clic en la web vale cuántos clics recibí en la web y finalmente las publicaciones que llevas haciendo pues aquí te da un pequeño carrusel de las publicaciones aquí está como estamos el engagement que quiere decir las interacciones este mes aunque ha sido muy bajo en esos sentidos que te he dicho pues también ha sido muy interesante el engagement como he conectado yo con las personas con que estoy porque he estado depurando también los seguidores a eso se ve también parte de la pérdida me he sacado gente que yo sé que no le aportó valor y que son cuentas hay muchas cuentas aparte no solo la compra sino que siempre te van a seguir cuentas raras cuentas ahí un icono gris o una tía ahí buenota con dos fotos y cosas así no esas cuentas que son robots son cosas ahí no tiene sentido que te sigan tampoco entonces como han ido las interacciones el alcance las impresiones y tal esto también te va detallando un poco más las cosas y esto me encanta este esta lista de publicaciones porque que hago yo con esto yo veo cuáles son las publicaciones que van mejor vale y lo que hago es que las descargo vale y las publico las descargo perdón lo siento las descargo de las convierto en un excel las analizo vamos a ver este excel ya que me lo descargo como un archivo de de comas vamos a abrirlo con la otra aplicación para que tú lo veas así que no lo voy a abrir directamente con excel porque lo voy a abrir directamente con libreoffice para que tú puedas ver rápidamente lo que te da la herramienta no esto no lo va a hacer por ti pero fíjate aquí vemos la url y empezamos a ver el tipo de contenido sé que esto se ve muy grande lo que has escrito pero el cuadro que importa realmente es este no impresiones engagement likes todo esto entonces que vamos a hacer pues bueno simplemente cogemos estas publicaciones las ordenamos vemos cuáles tienen mejor engagement cuáles han tenido mayor alcance cuáles han tenido mayores interacciones y vemos cuál es el material de nuestras líneas editoriales que les está gustando más a los usuarios y en base a eso pues bueno creamos más contenidos que les pueda gustar vale fíjate que por lo menos aquí esto que estamos viendo con tres estrellas es algo si no me equivoco esto tiene que ser reels bueno en fin entonces que lo tienes vale pues como siempre te deseo lo mejor gracias por compartir y pues preguntas puedes hacerlos acá en los comentarios recuerda suscribirte y seguirme para seguir recibiendo más tips y cosas importantes y potentes de marketing digital un saludo y hasta pronto